El Gran Fertamen, Miss Guinea Ecuatorial 2016 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bata! ¡Bata! Buenas noches. ¡Bata! Buenas noches. ¡Bata! Buenas noches. Buenas noches. Me llaman. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amuche wa franamakete, ayala namangal Ni eneba tu wakala mune Macho noma franamakete, mandamu wajudadu Chache macho Sesa Mujudum bala maopitna, mungacho noma franamakete, singe mayene ya da Mujudum bala maopitna, mungacho noma franamakete, mandamu wajududum bala maopitna Mujudum bala maopitna, mungacho noma franamakete, ayala namangal Ni eneba tu wakala mungacho noma franamakete, mandamu wajudadu Chache macho Mujudum bala maopitna, mungacho noma franamakete, miliak Y ave nekeese amane na chi nek Mujudum bala maopitna, match mile na dumaj Mujudum bala maopitna, mungacho Nikama Mujudum bala maopitna, mungacho noma franamakete, denotee eneba ya huudadu Mujudum bala maopitna, mungacho noma franamakete, sendotee eneba ya uakakete ¡Gracias! 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 que han derrochado en este escenario. Vamos a ver, yo quiero hablar ahora de los tres pilares de la labor social que realiza Miss Guinea Ecuatorial. Básicamente evitar el abandono de los estudios, evitar los embarazos precoces y el alcoholismo juvenil. Por eso las 18 niñas, chicas, mises, que están aquí hoy, están aquí, porque ellas cumplen todos estos requisitos. Son niñas que se han preparado, siguen estudiando, tienen claro que tienen que, digamos, programar el momento de su maternidad y por supuesto nada de alcoholismo. Restituta Mifu fue Miss Guinea Ecuatorial 2013 y nos representó en Bali. Agnes Genoveva Cheva, Miss Guinea Ecuatorial 2014, nos representó en Londres, Reino Unido. Vamos a recordar que Agnes está aquí esta noche con nosotros, va a tener que entregar su corona. Un aplauso para ella, por favor. Y otra pausa también para Miss Benin, que es otra invitada, Miss Ilustre, que tenemos aquí esta noche. Bueno, y ahora seguimos a lo que estamos. El Gran Fertamen, Miss Guinea Ecuatorial 2016. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo creo que hay que intentar elegir una niña que es lo más inocente del mundo y además es preciosa. Gracias por ver el video. Así que nos acercamos al final. Muy bien, les dejamos con el desfile en traje de gala. Gracias. 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 Mi simpatía. Gracias. 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 La Presidenta del Comité. Bueno, más que un premio, es un reconocimiento al valor. Entre estas 18 candidatas, hay una candidata que tuvo la valentía, la fuerza de venir y participar en el concurso de mis niñas. A pesar de su enfermedad, ella tuvo ese valor y el jurado decidió darla un premio de reconocimiento. Tiene la enfermedad del Crohn. Yo creo que ella misma puede explicar un poco. También la agencia Moguel, en su afán de apoyar, ayudar, hacer actos sociales, va a abrir una fundación y esa fundación va a tratar de esa enfermedad. Y ella será la presidenta honorífica que en esa fundación va a estar. Por razones de su enfermedad no puede vivir aquí, entonces yo soy la presidenta. Yo creo que muchos aquí ya saben de quién se trata. De la candidata de Diema, también y otra, el titio de Luis Caló. Enhorabuena, valiente. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestras mises por ahora. Vamos a dar las gracias. Que se retiren, que descanse. Fíjense bien, fíjense bien, porque después de la siguiente actuación pasaremos ya a elegir las top ten de esta noche. Así que, señoritas, os podéis retirar un lado. Espero que lo vayan teniendo cada vez más claro. Señoras y señores, en este momento les tenemos que pedir, por supuesto, que mantengan los teléfonos apagados, que permanezcan en sus asientos, si pueden, por lo que viene ahora, mantengan abrochado el estítulón de seguridad y la mascarilla de oxígeno cerca. Porque ahora viene... ¡Legas Angels! ¡Legas Angels! ¡Legas Angels! ¡Legas Angels! ¡Legas Angels! ¡Legas Angels! ¡Suscríbete al canal! 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 Siguiente, Miss Bello, Miss Bello, Miss Bello. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con nuestra siguiente candidata, Miss Bello. ¿Qué creen que voy a decir ahora? No sé, aventuras. No sé, oye. Miss Anobol. Un fuerte aplauso para la Miss Anobol. Seguimos, seguimos eligiendo Arrastro Hotel. Y seguimos con Miss Río Campo. Un fuerte aplauso para ella. Solo dos, solo dos chicas. La suerte está echada por el torre. La siguiente es Miss Luba. Luba. Un fuerte aplauso. Quiero insistir, quiero recordar. Las que no paséis esta noche, siempre podréis volver a intentarlo todo nunca hoy. Seguimos. Queda una. 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 Mi pregunta es. ¿Cuál es la lección más grande que has aprendido durante tu paso por este concurso? Por ejemplo, a convivir con la gente. Convivir con la gente es amable. Tener cariño a uno hasta el otro. Es lo que he aprendido. El público reclamación. Gracias, Luma. Siguiente pregunta. Miss Bini, ¿recuerdanos tu nombre? Buenas noches. Mi nombre es Anita Trinidad, Yem y Cata, y me presento a Bini. Suficiente ser guapa para poder ser Miss de un país. Gracias por la feguridad enorme. No, no es suficiente ser guapa para ser Miss de un país. Buenas noches, Miss de un campo. Si tuvieras que vivir tu vida de nuevo, ¿qué parte de tu vida cambiarías? Gracias por la pregunta. No cambiaría ninguna parte de mi vida. Gracias, Miss de un campo. Miss Evibein. Buenas noches. Mi nombre es Gladys Débora Motto Mague, y me presento a Bibi. ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es llegar a ser una mujer que está indireza, independiente y cumplir mis sueños. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y siguiente pregunta. Miss Anobón. Gracias. Para responder la pregunta del señor Lucas Escalada. Pregunta, por favor. Buenas noches. Me llamo Octavista L. Pío Benina, y le presento a Anobón. ¿Qué opinas sobre la condición de las niñas embarazadas en Guinea Ecuatorial, referente de la nueva ley que no les permite a la escolarización? Opino que esta ley no es muy favorable porque una mujer, una niña embarazada, puede ir a clase y se lo rompione, puede estudiar y mantener la vida. Miss Corisco. Buenas noches. Me llamo Octavina Priscila Inestrosa de Stingway y le presento a Corisco. Corisco responde a una pregunta otra vez de Miss Benin, Larisa Ayacbaba. Si, éventuellement, tu es Miss Guinea Ecuatorial de 2017, ¿qué harás tu en tu país? Si llegara Sabana a Miss Guinea a 2016, ¿qué harías tú por Guinea Ecuatorial como uno de los 18 años? Gracias por la pregunta. ¿Para mi país aportaría a la educación, porque siempre es la base para los nuevos jóvenes y seguir el futuro de los jóvenes? Gracias por la pregunta. Gracias, Miss Corisco. Siguiente pregunta. Miss Coco. La pregunta se la va a dar la señora Maribel Chama. Buenas noches. Me llamo Mica Concepción Andon Bondo Ayacbaba y le presento a Corisco. Buenas noches, Coco. Miss Coco. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me puede hablar un poco de sus ideales, por favor? Quiero intervenir. Esa es una pregunta. Quiero pedir dos cosas, ¿vale? La primera, que por favor, nuestra guapísima Miss Luba para empezar y luego Guinea Ecuatorial se levanté. Agnes, la verdad para mí es un honor tenerte aquí, no solo porque nos representes fuera, sino porque eres una fuente de inspiración para un montón de niñas que te toman de ejemplo para lo que van a ser en la vida. Bueno. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de convertirte en Miss Luba Ecuatorial en 2014? Muy buena pregunta. La verdad es que mi vida ha cambiado en muchísimos sentidos. Creo que no soy la misma persona que era en el 2014. Me refiero en cuanto al crecimiento personal y todo eso. Bueno, quería aprovechar para pedir disculpas por si comento algún error matical porque supongo que a muchos les habrá pasado que por el hecho de estar aprendiendo otro idioma a veces cuando empieza a hablar con propio idioma equivocada. Así que, ¡un aplauso para este valiente! Bueno, que me ha beneficiado muchísimo ser piscina ecuatorial. Creo que he crecido muchísimo como persona. He tenido la oportunidad de visitar cinco países. También he podido conocer a un montón de gente. Me ha abierto un montón de puertas. Y bueno, lo más importante, he tenido una beca de estudios. Así que aprovecho para agradecer a Jepetrol por esta oportunidad. Que vas a tener que tener la corona. ¿Qué consejo le darías? Fundamentalmente, que sea súper valiente porque habrán un montón de derechos que afrontar. Súper responsables porque hay un montón de compromisos que cumplir con la organización Miss Luba Ecuatorial. Y que sea una buena representante porque al final va a ser la embajadora de nuestro país. Un aplauso para el presidente. Gracias, Ana. Gracias, Estefanía. Chicas, 10 finalistas. Las top 10. Chicas, 10 finalistas. Son las 10 finalistas, están muy tensas, realmente necesitan nuestro apoyo, por favor, aplaudan a sus niñas, por favor. Un aplauso para sus niñas, una batienda rara. Como íbamos diciendo, ahora vamos a pasar al top 5, al top 5, las 5 candidatas que van a pasar a la siguiente fase de este certamen de Miss Guinea Ecuatorial 2016. ¿Quién es nuestra primera clasificada? ¡Añillo! ¡Añillo! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Gracias, 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 gracias. Nuestra siguiente clasificada es Miss Corisco. Gracias, Corisco, gracias. ¡Vamos con Miss B.B.I. ¡Siguiente clasificada! Quedan dos, quedan dos, quedan dos. ¿Han visto? Pues díselo al público, ¿quién es la siguiente clasificada? ¡Miss B.B.I. ¡Miss B.B.I.! ¡Enhorabuena Miss B.B.I.! ¡Guau! ¡La última, la última! ¡Queda una! Se van cinco, pasan cinco. Tenemos cuatro. ¡Y falta Miss B.B.I.! Señoras y señores, nuestro top five. Nuestro top five, muchas gracias. Míralas bien, miralas bien, porque de aquí, de aquí va a salir la que va a ser Miss B.B.I. Encuatorial 2016, chicas, podéis abandonar. Yo puedo tocar sus nervios desde aquí, o sea, vuelo los nervios, los top. Tú que puedes tocar, tú que puedes tocar. Gracias, chicas, gracias. El Gran Fertamen Miss Guinea Ecuatorial 2016. Muy bien, con Blaze Angels. Sí, sí. ¿Cómo estamos? En esta, en esta noche hay mucha tensión, ¿eh? Hay mucha tensión. Ponía el bien. ¡Vamos allá! Sienta el poco, yo he puesto el mejor trono. Escucha este turismo que me traigo. Bañaros, sienta los costos en su punta rata. Antes con Viva. Niña linda. Echa, macho. Echa, macho. Mamín del lado. ¿Cómo es? Lo escucho. Oye, sea el niño que ya estaba buscando. Mamín del lado. Me voy, me voy, no estás cantando, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Bienvenido, Hopita Pocichi, Agaraya Consuelo, Senha Nueva Fortunadas ¿Estás todos el mejor? Sí Vamos Se ventilation ¿Eso es suprofito? Prato ¡Gracias! 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 El Gran Fertamen Miss Guinea Ecuatorial 2016 ¡Gracias, Play Seachos! ¡Gracias, querido público! Sabemos que la noche está siendo larga No sé si más larga de lo que esperaban o bien Pero ya estamos en la recta final Yo no estoy, o sea, no me llega la sangre al cuerpo ya. Tengo unos nervios que no te lo puedes ni imaginar. Sigamos. Quiero pedir que suba al escenario el señor Vincenzo Presti, presidente del jurado, con los tres sobres que contienen a la segunda dama, primera dama y Miss Guinea Ecuatorial 2016. ¿Quién será? Señor Vincenzo, gracias. Un aplauso para el señor Vincenzo. Pamela, a ti tengo que pasar la responsabilidad de Miss Guinea Ecuatorial 2016. Yo me encargaré de la segunda dama y la primera dama. Música, ¿no tenemos un redoble? ¿Algo? Vaya redoble, vaya redoble. Un redoble es una cosa como... Deberías hacer todo, señor Vincenzo, estamos ahí. Eh, he abierto el sobre de primera dama. Lo guardo y saco el de segunda dama, con esa que toca. Mejor, sí. Claro, pero yo ya sé quién es la primera dama. Pero no es a propósito, ¿verdad? Ustedes, no, no. Quieres más tensión, ¿verdad? Un poco. Segunda dama, segunda dama de Miss Guinea Ecuatorial 2016 es... ¡Miss Corisco! Mina, Missila, Inestrosa, por favor, Bisuelo, Raquel, Lisa, Estefanía, Van a poner las bandas, van a regalar las flores. Agnes, ¿dónde está nuestra Miss? Gracias, Agnes, de nuevo. Miss Guinea Ecuatorial 2014. Gracias, Agnes. Muy bien, ya tenemos segunda dama. Nos falta la primera dama de esta noche. Segunda dama de Miss Guinea Ecuatorial 2016, Miss Corisco. Un fuerte aplauso para ella conmigo. Un fuerte aplauso para Miss Corisco. Segunda dama de Miss Guinea Ecuatorial 2016. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Gracias, Consuelo. Gracias, Gasquisa. Querido público, DJ, por favor, gracias. Primera dama de Miss Guinea Ecuatorial 2016 es... ¡Miss Emibein! Un fuerte aplauso para Miss Emibein. Primera dama de Miss Guinea Ecuatorial 2016. ¡Enhorabuena! Otro fuerte aplauso para Miss Emibein. Un fuerte aplauso para Miss Emibein. Un aplauso. Samuel, ¿seguro que quieres ver lo que te voy a decir? Me voy, me voy en el escenario. ¡Aplauso para la salud! ¡Amén, amén! Un fuerte aplauso para mi casa, mi casa! ¡Aplausos! 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 Hoy puedo hacer mi sueño realidad, convertirme en mi esquina ecuatorial, las horas pasan lista debo estar, para un reto difícil de lograr. Hoy hermosa estaré, hoy sé que lo haré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, sé que lo haré, hoy no pararé, me impresionaré, y hoy triunfaré. Hoy hermosa estaré, hoy sé que lo haré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, hoy no pararé, me impresionaré. Hoy puedo hacer mi sueño realidad, convertirme en mi esquina ecuatorial, las horas pasan lista debo estar, para un reto difícil de lograr. Hoy hermosa estaré, hoy sé que lo haré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, sé que lo haré, hoy no pararé, me impresionaré. Hoy hermosa estaré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, sé que lo haré, no pararé, me impresionaré. Hoy hermosa estaré, sé que lo haré, no pararé, me impresionaré. Hoy puedo hacer mi sueño realidad, convertirme en mi esquina ecuatorial, las horas pasan lista debo estar, para un reto difícil de lograr. Hoy hermosa estaré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, sé que lo haré, no pararé, me impresionaré. Hoy hermosa estaré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, sé que lo haré, no pararé, me impresionaré. Hoy puedo hacer mi sueño realidad, convertirme en mi esquina ecuatorial, las horas pasan lista debo estar, para un reto difícil de lograr. Hoy hermosa estaré, hoy hermosa estaré, hoy sé que lo haré, hoy no pararé, me impresionaré, hermosa estaré, sé que lo haré, no pararé. El Gran Fertamen, Miss Guinea Ecuatorial 2016. 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 CC por Antarctica Films Argentina